Muy buenas mis cagados y vuestro maestro, que tal como estáis, espero que estéis bien y nada, vamos a analizar el capítulo 3 de The Voice Capítulo titulado Moja o Moja o... bueno, da igual, el compuesto V o no te drogues que es malo Después de intentar convertir a Translúcido en papilla para bebés e intentar comercializar pues con ese producto Huey está flipando en colores por lo que ha ocurrido, que a ver, es normal, no me extraña Pero por suerte tiene a Frenchie y a Billy que le dicen, no te preocupes, el chip que tenía Translúcido está caput Ya nos encargamos nosotros de toda esta vaina, tío, tranquilo Y claro, Huey no tiene ropa para cambiarse y decide ir a su casa, lo que hace que Billy sospeche un poquillo Porque claro, como el chaval está en shock, decide que Frenchie le acompañe No es porque no se acabe de fiar, sino para que no haga cosas raras Porque a ver, hacer que alguien explote no creo que sea algo que se pueda digerir bien, ya te lo digo Lo peor de este tema es que como Translúcido tenía esa piel, pues que era impenetrable, que era indestructible Claro, tienes que deshacerse de él, pues no va a ser tarea fácil El fuego no va a poder con su cadáver Y tienes que Billy, bueno, de momento lo mete dentro de un maletín Mientras se va cargando el almacén en el que estaban Y aquí hay una escena que vale oro ¿Por qué, maestro? Mira, tienes que cuando Huey llega a su casa, vale, entra en su habitación Y empieza como a ojear, pues, todos los pósters, todos los cómics, todas las figuras Todo el merchandising que tiene de superhéroes Un merchandising, pues, que el tío ha ido acumulando a lo largo de los años Y tienes esta escena ¿Oyes ese violín? ¿Sientes la rave de Huey? ¿Sientes la frustración? ¿Sientes la impotencia? ¿Sientes como el personaje está cambiando? Y aquí no ha sido solo por esto que mi ven a Seréfila ha reventado a los máximos niveles Sino también por esta escena Aquí lo que yo al menos entiendo es que Robin ha sido y sigue siendo Esa especie de muro de contención emocional Contra la rabia que está aflorando en Huey Y además piensa también que ella es la razón por la que Huey se ha metido en este berenjenal Que es ir en contra de los supers Sinceramente Y la cosa no acaba aquí, nene O sea, tienes que su padre entra en la habitación En plan, hijo, estaba Prokova por ti ¿Dónde estabas? ¿Dónde te has metido? He hablado con un médico por si necesitas ayuda Puedes hablar conmigo Puedes ser sincero conmigo Siempre hemos hablado Siempre hemos sido sinceros en esta familia ¡Mentira! Aquí el tapón emocional de Huey Vamos, se ha descorchado Han aflorado un montón de sentimientos Que estaban ocultos Cosas que se ha callado Durante toda su vida En plan, que de familia sincera nada, tío O sea, no me vengas con estas milongas Estoy bastante harto de fingir que no pasa nada Luego, lógicamente, le ha pedido perdón, ¿vale? Pero me gusta este cambio de Huey De personaje que nos habían vendido Muy paradito Que no tenía mucho carácter Ni mucha sangre en las venas Y está aflorando, digamos Esa rabia Ese poder que le está provocando Toda esta situación Llena de, pues, un torrente de emociones Que, madre mía Gestionarlo, nene No es un tarea fácil, ¿eh? La verdad es que he sido muy fan De cómo Frenchie le ha explicado Que su padre era bipolar Y que en su día Casi le ha agua con un edredón de Hello Kitty En plan, oye, mira, tío Yo te entiendo perfectamente Pero tú como espectador Dices, madre mía, Frenchie No me lo compares, tío Que lo tuyo es muy bestia Es que te ha pasado Y bueno, 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 nene Tenemos un nuevo personaje en plantilla Nuevo miembro de los The Boys Que no te pierdas cómo se llama Se llama Mother's Milk O Leche Materna En su traducción española No es coña esto, ¿eh? Y es un hombre que aparte de tener un cabello Que parece que está pintado con rotulador Es una especie de regulador De un centro de detención de menores Aquí tienes una escena Donde, bueno, pues Billy le hace la típica visita Él está reticente a participar con él Porque ya sabéis El pasado, pasado es Porque ya sabéis En el pasado ocurrieron muchas cosas Hay aquí un resquemor con lo de Malory Que por Dios Nos puede explicar a alguien Ya de una vez que está pasando Pero Billy consigue de alguna manera Ya sabéis Manipular o ganarse el favor de MM Que es como le llamaré a partir de ahora Y como la miel a las abejas Atraya a MM En plan, mira, bueno Si no vienes con nosotros Pues no averiguarás Cómo hemos matado a Translúcido Ni estarás metido en un meollo De proporciones muchísimo más épicas Que cuando éramos más jóvenes y tiernos Y esta escena es importante Porque mientras Billy le está explicando Todas las pistas que tienen para ir En contra de Bo Nos centramos que la motivación de Billy Es por una mujer llamada Becca Ya sabía yo, tío Ya sabía yo Que aquí había algo personal con Billy Es que lo sabía Y en concreto Contrapatriota No te lo pierdas Y MM accede Con la condición De que no esté Frenchy en el equipo Y Billy le dice No, no, tranquilo Si no está Frenchy Y pam Empezamos bien con las mentiras A antiguos miembros Muy bien, Billy Muy bien Frenchy y MM Se llevan como dos perros rabiosos O sea, madre mía Nene, menos mal que están ahí Para separarlos Y parece ser que hay resquemor Porque resulta que los nietos De la famosa Mallory Murieron por culpa de Frenchy Y eso a MM Pues no le hace ninguna gracia Y soy muy fan Pero, o sea Fan a niveles estratosféricos De esa escena de tensión En la que suena El teléfono móvil de MM Con la canción de Ricky Ashley Never gonna give you up Ha sido buenísimo Pero es que eso no ha sido lo único Después tienes que MM Está hablando con su mujer Monique Que no te lo he explicado Pero que resulta que se separaron en su día Y han vuelto otra vez Culpa de Billy, lógicamente Ya ha sido una escena del típico marido En plan Sí, cariño Pues lo siento No te preocupes Mira, por la noche Te compensaré con tu cena favorita ¿Vale? Besito, besito Chao, chao Es que esta escena ha sido buenísima O sea, me he reído igual que Frenchy y Billy Te lo digo en serio Total, céntrate por Dios Aparece Pop Cloud en escena Porque la están vigilando Y vemos que tiene un rollo Con su casero Bastante perturbador Ya vemos que el hombre Pues es un poco viciosete Y cuando le reclama El pago de alquiler Pues oye Le tiene que perdonar Porque ya sabemos Que si eres un viciosete Pues le perdonas cosas a las chicas Que estén de buen ver O que te gusten El plan es colocar cámaras y micros Pero a Hiwi se le ocurre la idea De que no es necesario todo eso Que con una IP6 No me hagas explicarte eso Porque yo no sé lo que es O sea, que sí y punto Pues nada Que con esa IP6 Pueden acceder a todas las cámaras De ordenadores De Smart TVs Y todo lo que haya en el piso Que tenga cámara y micrófono Se disfrazan de técnicos de internet Le entregan una orden de trabajo a Pop Cloud Y ahí vemos pues que Pop Cloud Tiene un ego que no le cabe en el pecho Nos centramos de que además Es una actriz De películas Creo de serie B Vamos porque por el título Me da la mía entender eso Y cuando acaban de instalarle Digamos ese virus troyano O acaban de hackear Lo que tienen que hackear ¡Pam! ¡Sorpresa! Aparece a Train Que vamos Ni reconoce a Hiwi Lo que refuerza aún más La idea de la serie Que los superhéroes Están tan por encima de todo Tan corruptos Y que van tan desobrados Por la vida Que es que les da igual todo Y no se acuerdan De absolutamente nadie Que vamos Que es tan arrogante Que no se acuerda Que ese hombre que tiene delante Es al mismo al que le pidió perdón En su día O sea por favor Macho es que Dory Tiene más memoria que tú Que yo lo entiendo Porque ser superhéroe No tiene que ser fácil Ya te lo digo yo Y otra cosa importante En el capítulo Es la escena a continuación Entre Popclaw y A-Train En la que vemos Que hablan del famoso Compuesto V Que es una especie de droga ¿Vale? Que potencia digamos Las habilidades de los superhéroes Porque tienes que A-Train Está muy preocupado Por esa carrera Que tiene contra Shockwave Otra especie de Flash Que determinará además Quién es el superhéroe más rápido Popclaw le dice Mira nene Seguro que quieres subir Recuerda que atravesaste una mujer Cuando ibas hasta arriba de eso Lo que nos hace entender Que no solo potencia las habilidades Sino que además Te sube hasta arriba Como si fuera pues eso Como si fuera droga Pim pan Toma un agadito Y bueno Los problemas en el paraíso Ya tardaban en llegar Tienes que A-Train Lo único que le importa Es la fama Y no quedar lógicamente Segundo en la carrera Lo que hace pues que Lógicamente hay ahí Pues un roce Bastante intenso Chispero Con Popclaw En plan mira hostia No me esperaba esto de ti nene O sea de verdad Me he ido a la pelu Para ponerme guapa Para ir a la carrera Y me dices ahora Que lo que te importa Es ganar Y que te doy igual Así que llegados a este punto El super plan es Lógicamente Coger una muestra De este compuesto V El día de la carrera Entonces tienes que Frenchy Pues a lo mismo imposible Se cuela en los vestuarios Para buscar esa muestra Y justo Huey distrae a Luz Estelar Antes de que entre en el vestuario Menos mal Y ahí pues tienes una escenita Entre Luz Estelar y Huey Que se van a dar los teléfonos Porque yo veo aquí Que Luz Estelar Encuentran Huey a una persona Que no la trata como una superhéroe Que la trata como alguien normal Y yo creo que a eso A ella le gusta Así que oye Te doy el teléfono nene Y si eso ya quedamos Un día que me estabas empezando a gustar Pero bueno Que alguien con otro A ese perro No te lo pierdas Que Frenchy No encuentra el compuesto V Y bueno A MM Se le enciende la bombilla En plan Oye mira Sabes que Que antes Cuando estábamos infiltrándonos En el piso De Pop Cloud He visto una especie De estuchito Que oye Yo en base a mi experiencia Pues sé que es el estuche De cualquier yonki Que se precie Y entonces se dirigen Al piso de Pop Cloud Que está hasta arriba De V la tía Que está on fire Y ya vemos ahí Pues que este compuesto Te da un poder de la leche Y está tan on fire La chica Que cuando entra a su casero De nuevo Para reclamar al alquiler Decide montarse con él Y Madre mía El cunilingus Más perjudicial Para la salud Que se ha visto nunca Así que esta es la oportunidad De los boys De los chicos Para sonsacar Un poquito a Pop Cloud De donde viene el compuesto V A cambio de Arreglar esta situación Tan desagradable Con el casero Porque madre mía El pobre hombre Ibai emocionó de la vida Y Hasta luego Y nada Esto por un lado Los de boys Por otro lado Tienes la trama Super Que ha sido Bastante variopinta Vale Ahora te explico Así rapidito Por un lado Luz Estelar No recibe Ninguna bronca Por parte de la jefatura Porque resulta Que su vídeo Se ha viralizado Por Youtube Y resulta Que la chica A la que casi Violan Pues oye Ha decidido hablar Y le ha dado las gracias Públicamente a Luz Estelar Por haberle salvado la vida Y claro Pues oye Luz Estelar Está ahora on fire Está en tendencias Es trending topic Y me ha encantado O sea Es que soy muy fan Vale De estos momentos Soy muy fan A ver que pasa con el móvil Macho Por favor Que estoy grabando Hombre Cuidado con este Que está loco Y soy muy fan De los de marketing Vendiéndole A Luz Estelar Ese traje Enseñando pues Más carne Que otra cosa Vendiéndole la moto De que es un símbolo De empoderamiento Nena Así que ya te estás poniendo Esto para demostrar A la gente Que estás segura De ti misma Anda que vaya tela Por suerte Luz Estelar Tiene sus valores Y ha dicho Yo no pienso meterme eso Pero nena Si trabajas para la empresa Y quieres seguir aquí Es lo que hay Y este es un pequeño paréntesis Si estáis en un trabajo Que ataca A vuestra moralidad Y a vuestros principios Que no vale la pena tío Que mejor no comprarte El último iPhone que ha salido Antes que estar trabajando Así En serio De verdad A megaso Que soy tu maestro Por otro lado Tienes a Patriota Y a Madeline Que están viendo por la tele Como el senador Carl Hawn Pues está anunciando Que oye Que sí Que los superhéroes Tendrían que estar En la defensa nacional Que deberíamos dejarnos De tonterías Y Patriota sigue ahí Con ese rollo De quiero ser más independiente No necesito discursos Yo me sé ganar al pueblo Y Madeline le dice Oye Que sepas que este discurso Que acabas de hacer Una bola de papel Lo ha escrito El propio Edgar Es decir El jefazus maximus De vote Y vemos que aquí Tiene influencia Porque Patriota Decide volver a coger Otra vez el papelito Cuidado con el señor Edgar Cuidado Luego tienes otra escena Con Patriota Y la reina Maeve Que están digamos Lidiando con unos terroristas Y es una escena Que nos sirve para saber Dos cosas Una Que Maeve y Patriota Fueron amantes Churripitiflauticos O que estuvieron juntos Y la otra Que Patriota Es un sádico mal nacido Porque no veas Como le cura La angina de pecho Al pobre terrorista A mi este hombre Que no me salve Te lo digo de verdad Prefiero Prefiero que me atrapen Antes que me venga a salvar Y para acabar Dos cositas importantes Una es que me ha gustado mucho Esa escena en la que Luz Estelar ya lleva Ese nuevo traje Y le han gritado Oye Luz Estelar ¿Por qué no me enseñas aquí? Lo que nos tienes que enseñar La tía se cabrea Y menos mal Que se ha controlado Porque tiene a esa niña Que es una fan Que lleva su antiguo traje Y de alguna manera Pues le da a entender Mira sabes que No hace falta que ahorres Para comprarte el nuevo traje Mejor quédate con este Que es lo que me representa De verdad Es un poco para que entendamos Pues lo que tiene que lidiar Esta chica Que no es que sea inocente Pero sí que es buena persona Y se ha metido en un mundo Que está vamos Lleno de corrupción Lleno de mierda Y que Cuidadito eh Y por otro lado Tienes que a Train Al final ha ganado la carrera Lógicamente porque Se ha metido de V Hasta arriba Y en la entrevista Del final de la carrera Le preguntan Oye Train ¿Lo vas a celebrar con alguien? Y él dice No hay ninguna chica Que pueda seguirme el ritmo Así que nenas Aquí hay a Train Para todos Y por eso Pop Cloud Se mete V Porque acaba Despechada de la vida Y es normal Pero bueno nena En vez de drogarte Podrías haber ido A un psicólogo O algo Es que de verdad Y el capítulo Vale El episodio acaba Con lo más importante Que es Esa escenita En la que nos enteramos De que Patriota No puede ver a través De algo recubierto Por Zinc Al igual que Superman Van con el plomo Y ese maletín Que contiene a Translucido Con esa frase De Venimos a por ti Venir Venir a por mi Pero con la cara destapada O vamos a por ti Da igual En la que Patriota Le deja claro A Madeline Que Ahora si que tienes Que preocuparte Me parece que lo de Translucido No es tan broma Como parece Y nada gente Hasta aquí la review El análisis Opinión Reseña Crítica Impresiones Del tercer episodio De The Boys Si te ha gustado el vídeo Pues déjate un buen like Si no pues Échale a los leones Que le vamos a hacer Te suscribes y activas La campanita Para enterarte De cuando subo vídeo Nene Que hostia No será porque No te traiga contenido Chachi piruletis Acuérdate que puedes Sígueme por Twitter Por Instagram Y por la plataforma Que no debe ser nombrada Te dejo todos esos enlaces En la descripción Si no me sigues Es porque no te da la gana Ya lo sabemos A mi no me mientas Comenta como siempre Lo que quieras Si puede ser Con un spoiler Bien gordo Antes Si es algo Más allá De este capítulo Y sobre todo Un besazo Cuídate Y nos vemos En el siguiente vídeo Y claro Y claro Huey pues no tiene ningún Me gusta este cambio Que está sufriendo Huey Me gusta este cambio De Huey Y le vende la moto Vamos No solo vemos Que tenemos Y encontré Ya he decidido Darle las gracias A Luces Ya he decidido Dar ¿Por qué señor? ¿Por qué? Me gusta este cambio Que está Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like Y dale al like Y dale al like Y dale al like Gracias.